Rolando Villazón, un somni máxical. Quiero escuchar lo de ti, si tienes años que verles, y él lo sabe por ti. Y siempre en tu alamborena, y en plato de los adhesos de amor, nada le importa la vida sabiéndote hacerla. Pides que mienten que nunca tendrás otro amor. Deja que mi labios te nombré, que mi labios te nombré. Y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. Us ensenyaré el meu primer camerino. Aquí venen llaminadures durant les actuacions. I el meu primer camerino va ser... Espereu, que encenc més llums. Aquest va ser el meu primer camerino. La primera vegada que vaig cantar professionalment va ser aquí. Vaig fer de Parpinyol. Em va encantar. Dues frases. Els camerinos són... Com una capella. Aquí passes els moments abans de sortir a l'escenari. Un solo instante. No, no. ¿Dónde está el baño? Ya, ya lo dije. No, no yo vi. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Totney el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡H ¡Tottiats opinionos! ¡Va ser horrible! Ahora tenemos que crear un comité para decir, perdón, para comprar un presente. Solo me quedé muy triste y me quedé llena y llené. Y luego, ¡oh no, qué difícil! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Rolando, villasant! Hola! So this has changed also... I remember one time in... ...quarto, there was this beautiful girl Patricia... ...I don't know Patricia, but she was the beautiful girl. You know? And I was sitting there with Thomas, I was always the rebel. Then she came in and she said, Ahora cambiaremos el sistema. Todo el mundo hacía el sistema. Porque ya estabas acostumbrado al sistema. Y Rolando... Rolando, tú se haurás aquí. Sites ahí. Tra-ra-ra-ra-ra... Me va a señalar su pupitre. Estaba yo en muchos lugares. Alguna vez me tocó aquí. No, en fact, I was sitting here. Estaba aquí sentado. ¿A mí? Así. No, con silla. Con silla. ¿Se acuerdan de que ustedes teníamos otros muertos? Ah, sí. Cuando yo venía aquí, no tenía techo de la alberca. Yo les vi una obra muy grande. ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuándo la viste? En el verano. Ah, ¿sí? Ah, fuiste a ver Rigoletto. A la Auditorio Nacional. ¿No? ¿Sí? ¿Cantaban La Dona Móvil? La Dona Móvil. Cual viva el vento. Muta de aceto. Eribe en cielo. ¿No? ¿Hablas italiano? Hablo italiano. A ver, ¿qué hago? Este... Buen giorno, señorina. ¿Cómo va? A ver. Buenos días, señorita. ¿Cómo le va? ¡Felicidades de la Vida! ¡Felicidades! Amén. 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 En Rolando i el Tenor són la mateixa persona. Sóc les 24 hores al Tenor i en Rolando. That's it, that's the thing. I carry my... You know, people tell me... Oh, you talk all the time about career. And I say, it's not career, it's life. It's my life. I breathe the stage. I live with the characters. The characters are not closest. They are inside. They are created with what I am inside. It looks good, very good, very good. Oh, you are... Wonderful. You go... Anna, let's see you... You are standing verso la porta and saying, Go, please. You know? Rolando, your friend. Segueixes. Partiró. 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 ¡Suscríbete al canal! We both played with the seriousness of a child, the way children play their games. It's very serious stuff. It's not only to have fun. They really believe when... I was just playing right now with my son, robots, and that the car was a spaceship. I mean, he completely believes, and he creates in his head the spaceship and the robot, and he was telling me this is the remote control of the robot, and he had the remote control, and he has the remote control. It's not something like that. And so with that seriousness, a performer has to go on stage and play. It's not something like that. ¡Suscríbete al canal! Yeah, of course, I create a character. I mean, I tell a story about the character. I try to analyze the character. Everything you have to know about the character is in the score and it's in your imagination. Singing one character helps me to come back to other characters. That means my Alfredo is different after I sang Romeo and Carmen. You learn some things from these other characters. Sometimes I like to think of myself, you know, I have like this group therapy, you know? And there is Hoffman, Fredo, Don Carlo, Rodolfo, Nemorino, etc., etc., etc. And we are older and we are telling us, so, Hoffman, what is your problem? And then Hoffman goes like, well, none of the girls actually love me. Yeah, 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 I know about it, says Nemorino. And Don Carlo, well, I have a problem with my father. And Alfredo, oh, tell me about it. But you see, but, and then how do they explain their own problems to each other? How is it different the relationship of Don Carlo with his father and the relationship with Alfredo to his father? And how can Rodolfo learn from that one? We don't know anything in the opera about the relationship of Rodolfo with his father. But suddenly, I question myself, what is the relationship of Rodolfo with his father? Okay, this is information that for the audience, I mean, I don't have to show that. A stage director doesn't have to put a father so we understand that Rodolfo reacts like that because of the fact. No, but this is information for the performer. And then your character becomes richer. You can get more things. And then your character becomes richer. Home is everywhere and this is the... I think this is the important thing for my life, to really try to experience home everywhere. Otherwise, it would be very sad if I would be just suffering because I cannot be home. And, yeah, I think... I think that opera singers are very lucky because, as I say, you go back to the countries you've been and you stay for a long period of time, so you have the chance to create relationships and you have the chance to create also your own relationship with the cities. ORCHESTRA PLAYS ORCHESTRA PLAYS ORCHESTRA CONTINUES ORCHESTRA CONTINUES ORCHESTRA CONTINUES ORCHESTRA CONTINUES ORCHESTRA CONTINUES ORCHESTRA CONTINUES ¡Gracias! Esto no es bueno para mí, no es bueno para la audiencia, y es bueno para mis colegas. Va a ser un estrés en el estrés. Esa fue la decisión correcta. ¡Suscríbete! 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 Sí, pero el vam veure a la Traviata. Va a ser fantástico. De ahí en tens una otra? Ah, no, no. ¿Rolando? Sí. Que vi en San Juan y Operalia. Ah, qué bien. En 1999. Somos de Puerto Rico. ¡Que viva Puerto Rico! Ok. Thank you very much. Sentirem la retransmissió. Ok, bien. ¿Me puedes firmar aquí? Sí. Estuvimos allá en el 99 viéndote. Vinimos a verte el martes, pero sabíamos que estabas enfermo. Hombre, sí. Pero... Para mañana no vienen, no. No, me voy para Puerto Rico mañana. Hombre. Qué lástima. Hola. ¿Alguien? Para mí no es suficiente para salir y tener un buen esfuerzo. Me quedé satiscapacitivo. Puede serzam Listos, según lo realizamos. Por qué era lo que tenía albo. Lo que había hecho mucho en ti. Y aquel día no podía, porque por eso Counter Sen testillo no les estaba capaz de hacerlo. ¡Espale! So, here's where I did my first concerts, the first concert I did in my career, the first concert that I did was the Carlo Morelli, and the preliminary are here, so it's like all the other singers are sitting there, and the jury is sitting there, and you are sitting in your pants. Anem cap allà. El piano sempre ha estat aquí. Tu ets aquí dins i et criden. De sobte sents. El següent, tenor Rolando Villazón. Aplaudiments. Yeah, I love this one. That's the last time you have, you know, before you go like... Oh, I'm not nervous. I'm not nervous. I'm not nervous. I mean, I'm always nervous going on stage, and I like to be nervous. Sometimes, some performances, you are so relaxed, you know so well what you have to do, the voice is feeling so good, but actually, there's a lack of nervousness. And I get worried when there's no nervous, because nervous brings fire to the performance. So, no, that kind of thing I always, you know, before, that's me, before my entrance in the streets, you know. And then, but then, for example, I was telling you, I mean, just now that I did the broadcast of Rigoletto and the Metropolita, which, by the way, was my last performance of the year, and I had to cancel the performance before, which I never do. I got this infection, and I went out, and that is really hard. That is because it's that. Then, then it's scary. I love to be nervous, but I hate to be afraid. I cancel on the last moment because I was letting the voice, maybe that, but I came, I warm up in the dressing room, and I remember there was some stairs, and I went down the stairs, and I went like... And... And... But, you know, you learn from everything in the career, and not everything should be... That's why maybe we should include this, and I was thinking, maybe, you know, sometimes it's also good to see the moments where it's not that easy, you know, it's... ... You understand? People. Or, you know, this story coming to me, you know, my name is about your heart. ¡Suscríbete al canal! 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 En el capillac, cuando iba a acabar, se me iba a acostar y me iba a decir, Rolando, ¿tú cantes por la madre de Dios o cantes por la gente que viene a misa? Y me iba a mentir. Y me iba a mentir. ¿Es trascendental ser interpretador? ¿Vol decir algo en el mundo en que vivimos? ¿Cuándo miras las noticias, cuándo abrías el diario? ¿Es importante lo que hago? ¿Aporto algo a la humanidad cantando obra, interpretando personajes? Durante muchos años no podía responder que sí a esta pregunta. Pero ahora pienso que sí. Todas las profesiones, todo lo que hacemos como humanos es importante. Y lo que yo aporto como artista no es la misma persona. Es el hecho de ser el instrumento de la granza que puede llegar a una granada. De la grandesa de la hipoteca del género humano. De la grandesa de la hipoteca del género humano. Tanto el género humano. Y lo que yo aporto como artista no es la misma cosa. Entonces, siempre hasta morir... Y, cuando conocí el maestro Plácido Domingo, fue a un concert para el rey de España y el presidente de México. Y, claro, la seguridad en el edificio era increíble. Gerardo Kleiput, el director de la compañía nacional de opera de México, sabía que yo duraba Plácido Domingo y me dijo... Y, you know, I can introduce you to him downstairs, but after that, I cannot control that there's the presidential guard, so I cannot tell them, ah, he's my friend, you are not allowed to be here and I cannot give you a pass because, you know... So I took the mobile and I was... I came out from here... and there were the two guards there... and I went, this, it's now or never... No, no, the right wing is not correct! Mr. Domingo is arriving! The right wing is not correct! It's not correct! La, 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 la! And then I stayed for the whole performance. I remember it was fantastic. I couldn't see the performance from the audience as close, but it was even better because I saw him come with the dressing room. Now, this is my idol, the first time I met him live, and I remember him when he came with his suit normal, you know, as a civilian, very nice, and there was a beautiful scene of him here, watching the theater, and there was almost a tear in his eyes, and he said, so many memories in this theater. And I thought that was so touching, it was so... I remember this moment in my heart, and then he said, okay, I'm going to get ready, and he came in, and when he came out of this door, it was like, you know, Superman came out, you know, with his frac, this giant going to the stage, and he was even laughing, because, you know, I was like... And then when he was coming back, I was like... And I looked at him like, what is this guy doing? Wallowing like that. Aquí va a ser piano? Piano, y un poquito menos de... Un poquito menos de tiempo también, o nada más piano. Yo creo que nada más piano, pero... Piano, quizás... Okay. Ya lo veus cantando. Mm-m-m demás pára Berufsa. A-m... ó... solo a verdad por que muéro. Yes Ah... Es que también es cabrona. to. Los toiles son cabroncitos. L-m... Lo m. Pero ahí me dicen to... I was going to write... Si, pero loصل la ustedes a sí, Ta-君, si podemos eso hacemos un si bemol de Los Gavilanes... y con los sustanos. Y es mi gran pena tenerla, yo miedo, porque no es buena. Dile tú, que esta noche en la fiesta la estaré. ¡Qué hermosa que es esta! Esa es preciosa, ¿eh? Esta también la voy a incluir en mis conciertos. Y esta yo no la voy a... ¡Qué hermosa que es esta! ¡Qué hermosa que es esta! ¡Qué hermosa que es esta! Esa es la única solución. ¡Qué hermosa que es esta! 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 Dile tú que no dejo de verla por donde miro y abrazarme quisiera con sus suspiros. Y eso ya lo tenemos. ¡Gracias! 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 Y ya está, y ya está. ¿Cómo ha ido? De momento muy bien. Me alegro. Allo que te he dicho antes... ¿Puedes hacer la llaçada una mica más... Una mica más fuerte? Sí, es que avui me vas a poner aquí, pero... Entendido, está la cosa bien, pero llavors cao. Exacto, no es que cao sola. Vols que te la digui más fuerte? Cap problema con la cosa así, llavors... Escolta, en el momento del garipet... El que deberás así, llavors el deixaré a mano. Sí, faré així... Ah, s'ha de deixar caure. Sí, sí, s'ha de deixar caure, així. Molt bé. Que vagi bé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La música 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 La música